Las ondas se han disipado, mis ojos ya pueden ver Toda la plenitud de su gloria lo alabaré Antes de conocerlo no tenía luz Voy en la lámpara para mis pies, él es Jesús Justificado por la sangre de Jesús de Nazaret Seguro estoy, soy vencedor, soy nueva criatura de él Tengo un llamado a heredar el reino junto a él Podrán mis ojos admirar la nueva Jerusalén Justificado por la sangre de Jesús de Nazaret Seguro estoy, soy vencedor, soy nueva criatura de él Tengo un llamado a heredar el reino junto a él Podrán mis ojos admirar la nueva Jerusalén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!